El Partido Popular y el PSOE han aprovechado la crisis para entregarle a los mercados y los bancos nuestras esperanzas en el futuro. Queremos viviendas dignas y si alguien no puede pagar la hipoteca, que la devuelva sin deudas. Lo que cuesta la Fórmula 1 lo destinaremos a políticas sociales. Para que no haya más recortes en sanidad y educación. Tienes muchos motivos para indignarte, pero hay razones para rebelarse y construir un futuro mejor. Ponte la camiseta. Vota Compromise EQUO. Música Gracias.